Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante ustedes, de cómo podemos mantener un equilibrio y de cómo podemos seguir protegiendo lo que son los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Van a ser esos lugares o el hábitat donde van a vivir muchos seres vivos, ¿verdad? Donde vamos a encontrar tanto factores bióticos como factores ¿qué? Excelente, abióticos, ¿verdad? Bueno, les cuento, resulta que para que un ecosistema venga y se mantenga en lo que es un equilibrio, la energía viene y debe de fluir de un organismo a otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se recuerdan de la tabla o de la pirámide de nivel trófico? Excelente, ¿se recuerdan que nos dimos cuenta que unos organismos iban alimentando de otros, ¿verdad? Era una cadenita, ¿sí? Habían animales que se alimentaban de las plantas, otros animales que se alimentaban de otros animales y así, ¿verdad? Otros que se alimentaban tanto de animales como de plantas, ¿sí? De esto se refiere el equilibrio que venga y que esa energía se pase a través de un organismo a otro. Estas son las famosísimas cadenas alimentarias, lo que vimos en la clase anterior sobre el nivel trófico, sobre esa pirámide, ¿verdad? Bueno, esto quiere decir que estos tres organismos que van a ser los principales, tanto los productores como los consumidores y los descomponedores, principalmente los más importantes van a ser los productores. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se empieza a producir todo. Bueno, ahorita vamos a leer el texto que está aquí. Resulta que todos esos ecosistemas que tienen más biodiversidad, ¿qué quiere decir esto? Esos ecosistemas que van a tener más animalitos, esos ecosistemas que tienen más naturaleza en sí, son los que van a resistir más. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estos ecosistemas resisten más a los ecosistemas que no tienen muchos animales o a los ecosistemas que no tienen muchas plantas? Resulta que estos sobreviven más. Resulta que estos sobreviven más. ¿Por qué? Porque todas las especies que habitan en este lugar permiten a que los ecosistemas puedan sobrevivir. Resulta que increíblemente un animalito puede ayudar en el crecimiento de los árboles, ¿sí? Increíblemente los árboles le ayudan a los animales, tanto en alimento, en oxígeno, como en la sombra, ¿verdad? Ustedes saben que si nos vemos debajo de un árbol ya no nos pega tan fuerte el sol, ¿verdad? Pero resulta que si no hay árboles en ese ecosistema, hay animalitos que no van a poder sobrevivir. Si no hay agua en ciertos ecosistemas, no van a poder sobrevivir, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si hay un bosque que está todo, 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 todo seco. ¿Se imaginan un bosque todo seco? ¿Qué creen ustedes que van a pasar con los animales que viven ahí? Se van a morir, ¿verdad? Se van a desaparecer de ese ecosistema. Al final, ¿ustedes creen que sería un ecosistema o ya no? Ya no, ¿verdad? Porque ya no hay organismos con vida ahí. Dime, Fernando. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, resulta que aquí en Guatemala, ahorita voy, existen algunas o algunos proyectos o algunas instituciones para poder cuidar estos ecosistemas. Porque solitos no se pueden cuidar. Necesitan la ayuda de algún ser humano, ¿verdad? Sí. La primera va a ser CONAP. ¿Ustedes han escuchado CONAP? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Les cuento. Este va a ser una organización que va a cubrir o que va a proteger ciertas áreas. No sé si ustedes han sido curiosos, pero en ciertos lugares, por ejemplo, cuando vamos viajando, ¿verdad? Que dicen, o que está como que protegido. Y dicen áreas protegidas, donde ustedes no pueden ni pasar ahí, por lo mismo, porque cuidan esas áreas. ¿Qué significa la palabra CONAP? Consejo Nacional de Áreas Protegidas. ¿Sí? Eso significa CONAP. Ahora, tenemos la siguiente, que va a ser SECOM. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un centro de estudio para conservacionistas. Este en sí no es una organización, sino que es más como que un proyecto, donde las personas que quieren venir y estudiar, que quieren involucrarse a cuidar la naturaleza, pueden ir a recibir ciertas capacitaciones a este lugar. Tenemos la tercera, que va a ser DIPROMA. ¿Qué significa DIPROMA? A ver, vamos a ver aquí. DIPROMA. Ayúdame, por favor, Fari, ya que hoy pudiste arreglar tu micrófono. DIPROMA. Tú la siguiente. División de Protección de la Naturaleza de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí la siguiente, que esta sí es una organización que va a encargar de proteger la naturaleza de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? La siguiente, ¿no? La siguiente, ¿no? La siguiente, SIGAP, Eli. SIGAP. ¿Está hasta abajo? Hasta abajo, hasta abajo, en la página ochenta, SIGAP. Ajá. SIGAP. 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 Muchas gracias. Y tenemos aquí otra organización, ustedes. Estas cuatro son más, o son las principales aquí en Guatemala. SIGAP. Bueno, vamos aquí a leer la información que está en el cuadrito de la página ochenta, donde hay un bosque quemándose. ¿Cómo se llama ese desastre natural? Incendio, ¿qué? Incendio forestal. Incendio forestal, ¿verdad? Ustedes saben que muchas veces es apasionado por los seres humanos, o muchas veces puede ser ya la naturaleza en sí, que caiga algún rayo, ¿verdad? Vamos aquí a leer la información, voy mencionando por, vamos a ver, a la cumpleañera, Pamelita, ayúdame a leer, por favor, el texto. Al primer punto que encuentras. Nos hablaron sobre, en sí, un incendio forestal, ¿verdad? Y como les conté antes de leer el texto, se dieron cuenta que dice que puede ser ocasionado, ya sea por un rayo, o por actividades que nosotros creamos, ¿verdad? Bueno, van a haber algunos ecosistemas que se van a recuperar rápidamente, mientras otros ecosistemas se van a tardar muchísimo, ¿sí? Y hay otros que jamás, jamás se vuelven a recuperar. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto va a la capacidad que va a tener un ecosistema para poder permanecer en un equilibrio, ¿verdad? A pesar de los procesos que han pasado. Resulta que la rapidez con la que se va a venir y se va a recuperar un ecosistema, se le va a conocer como resiliencia, ¿qué tanto resiste? La primera pregunta que nos hizo favor de leer ahí, Randy, con su lápiz, la vamos a contestar. ¿Qué creen ustedes si se desaparece un elemento o si se desaparece uno de todos los que vimos en la cadena trófica? ¿Qué pasa? ¿Será que sigue en la misma alimentación? ¿Será que sobreviven los animales? ¿Qué creen ustedes que pase? Ya no sobreviven, yo pienso que ya no sobreviven. ¿Qué piensan los demás? ¿Será que sobreviven, no sobreviven? ¿Por qué? Porque ustedes saben que uno depende del otro y si uno ya no está, ¿qué va a hacer el otro? A ver, analicen eso, me lo van a escribir ahí en la pregunta A. A ver, Axel, ayúdame en la pregunta B, Axel. La pregunta B, ¿qué actividades que hacemos nosotros los seres humanos afectan en los ecosistemas? Yo veo de ideas, ayúdenme. A ver, ¿qué actividades que hacemos nosotros afectan en los ecosistemas? ¿Tirar basura? Exacto. Muy bien, aquí ya me dijeron, una de las fogatas, en Zoom también estoy escuchando que me dijeron, la basura, ¿verdad? La contaminación. Vean ustedes, ¿será que cuando llevo a pasear a mi perrito a un bosque y de casualidad a mi perrito le dan ganas de ir al baño ahí? ¿Ustedes creen que debería de dejarlo ahí o debería de recogerlo? Debería de recogerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual yo estoy ahí en otras, dependiendo en ciertas áreas, ¿verdad? Yo debería de recogerlo, por ejemplo, si yo voy a hacer un picnic a un bosque y dejo toda la basura de lo que comí, ¿será que esa es una actividad que afecta a los ecosistemas o no? Sí, ¿verdad? Sí, bueno. El uso del automóvil, dice aquí David, David, sí, también los gases, ¿verdad? A ver, ¿será que, por ejemplo, en las fábricas, ustedes han visto que en las fábricas salen como que mucho humo? ¿Han visto ustedes? ¿Han sido curiosos que sale mucho humo en las fábricas? Bueno, ¿ustedes creen que todo ese humo viene y afectan los ecosistemas? Exacto, ¿por qué? Porque en ese humo vienen muchos químicos, muchos componentes que afectan tanto hasta en el oxígeno a ustedes. Entonces, quemar cohetes, dice, la basura, la basura, sí, exacto, la basura, bien, la pólvora, bueno, ya respondieron a dos preguntas. Aquí, Santiago, protección de la biodiversidad, al punto que encuentras. La tala inmoderada provoca que los animales se inmigren o desaparezcan por la alternación de su hábitat y la escasez de alimentos. Gracias, continúa, por favor, Anita. Ok, Luis Luis, esta es una gran desalteración de extinción a la fauna y flora en el país. El venado de cola blanca, el quetzal, el manatí, el jaguar y el lagarto. Gracias, bueno, ¿ustedes saben qué es la tala? No. Exacto, ¿no saben qué es tala? No. No. La tala, ustedes, es cuando vienen y van a talar los árboles. ¿Qué es talar? Cuando los van a cortar, ¿sí? Eso es tala, tala de árboles, cuando cortan. Bueno, resulta que la tala, pero esa tala de árboles que hacen así exageradamente, ¿verdad ustedes? Va a afectar al ecosistema de varios animalitos. ¿Por qué? Porque hacen que esos animalitos emigren e inclusive estos animalitos se desaparecen. Que es emigrar, que es, por ejemplo, si hay un animalito que vive en el bosque, pero van a talar los árboles del bosque, ese animalito tiene que buscar un lugar donde poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, se va a otro ecosistema o se van a otras áreas. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que han salido videos donde encuentran, por ejemplo, a familia de leones o de leopardos en la orilla de la calle. Sí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque esos animales están emigrando, están buscando un nuevo lugar para donde poder ir a vivir. También hay videos donde aparecen que, por ejemplo, hay animales viviendo en ecosistemas que no son de ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron que buscar otra área. ¿Pero qué es lo que pasa? Ustedes saben que hay muchos animales que viven en árboles. Por ejemplo, una ave, ¿qué otros animales viven en árboles? Una ardilla, ¿verdad? Por ejemplo, insectos, oligas, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, hay una infinidad de animalitos que viven en un árbol. Pero si cortan ese árbol, se quedan sin casa. Es como que, por ejemplo, a nosotros nos fueran a sacar a nuestra casa, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que buscar un lugar donde vivir. Eso es lo mismo que pasa con ciertos animalitos cuando van a cortarles su casita. Cuando van a cortarles el lugar donde viven. Bueno, vamos a ver aquí cuántas áreas protegidas se declararon en Guatemala en lo que fue en 1955 y 1988. A ver, Farid, ayúdame a leer este párrafo que está aquí. Áreas protegidas. Se declararon en Guatemala desde 1955 hasta 1988. Entre ellas, el Parque Nacional Tical y el Biotopo Mario Dari Rivera. Gracias. ¿Cuántas áreas son? Son 69 áreas, ¿verdad? A ver, siguiente párrafo, por favor. Ayúdame, María Andrea, fuerte y claro. ¿Desde qué fecha existe entonces CONAP? CONAP está desde 1989. ¿Qué dijimos que significaba CONAP? Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Siguiente párrafo, por favor, Fernando, fuerte y claro. Bueno, 349 áreas protegidas ha registrado el sistema ESTIGAT, ¿verdad? Nosotros vemos que son un montón, pero increíble aún así, no es suficiente ustedes. Todavía necesitan proteger más. Bueno, vean, les quiero comentar algo. Si se dan cuenta, en la página 81 tenemos ahí tres incisos, ¿verdad? Que debemos de realizar. ¿Qué van a hacer? Les comento. Únicamente me van a trabajar en su cuaderno la actividad número 2. Escribe dos acciones concretas con las que puedes aportar a la conservación de los ecosistemas en Guatemala. En su cuaderno, si usted quiere, me escribe página 81, actividad número 2. ¿Qué van a hacer? Me van a escribir dos acciones. Eso quiere decir dos cosas que ustedes pueden hacer, en otras palabras, con las que ustedes creen que pueden ayudar a conservar un ecosistema. ¿Sí? Con las que ustedes creen que pueden ayudar a conservar a que se mantenga, que todavía esté. Dos acciones que ustedes crean que pueden hacer. Es lo único que van a trabajar en su cuaderno. ¿Tienen cinco minutos para trabajarlo? ¿Podemos escribir más de dos? Sí, claro. Pueden escribir más de dos si ustedes quieren. Pero menos de dos, no. Más de dos, sí. Menos de dos, no. Dime, Anita. Dime, gracias.